El campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius negó el martes haber tenido la intención de matar a su novia en audiencia ante un tribunal de Pretoria. Poco antes, la Fiscalía sudafricana había afirmado que Pistorius cometió un asesinato premeditado al disparar tres veces contra Rivas Timkamp. El fiscal afirmó que Pistorius, de 26 años, se armó, se puso su prótesis, caminó siete metros y disparó tres veces a través de la puerta cerrada del baño, lo cual demuestra, según él, que se trató de un acto premeditado. El atleta no solo desmintió la acusación, sino que brindó otra versión de los hechos, ya conocida, según la cual Pistorius habría disparado a su novia por confusión, tras sospechar que había un intruso en la casa. El tribunal se pronunciará en las próximas horas sobre su eventual libertad bajo fianza.